Bueno, pues aquí estamos con todos ustedes. Después de escuchar a Juan Manuel Reyes Cornejo con respecto a esos conventos y a esa buena noticia, no hay duda, de ese comienzo de estudio en la Orotaba para localizar ese, pues como decía, creo que Juan Manuel antes decía, el escorial del norte de Tenerife, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues bueno, estamos en línea directa con el amigo Pepe Farray. Pepe, buenas tardes. Hola, Isidro, muy buenas tardes, buenas tardes radio oyentes y buenas tardes, cómo no, para ese equipo, ese gran equipo humano de control y también para el compañero Juan Manuel Reyes Cornejo. Y nada, un lunes más con la tarea que tenemos que encomendada por hacer de ese programa que ya tiene tanta audiencia como esta Dimir Canario, que a continuación ya le sigue los viernes con esa famosa tertulia de turismo. Muy bien, bueno, y hoy también tenemos que felicitarte a ti, igual que Juanma y a todos los colaboradores de esta casa, porque hoy es el día concretamente de, a ver si no me equivoco, San Francisco de Sales, ¿no? San Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas. El patrón de los periodistas. Así que, de alguna manera, yo le decía antes a Juanma, en la anterior cita con él, precisamente el hecho de que es un medio de comunicación público local muy enraizado en lo que es en sí la aportación de muchas personas que colaboran entre todas ustedes y nosotros hacemos el periodismo. Así que, muchas felicidades también, Pepe, para ti hoy por estar aquí con nosotros, cumplir también ese objetivo que tiene este medio marcado desde sus orígenes, que es el que el pueblo también opine, que diga y que colabore con sus conocimientos en pro de la cultura. Primero que nada, cuando uno habla de periodismo, lo primero que tiene que hablar es de, alguien me dijo a mí, no, la primera tiene que ser la información, informar. No digo que no, pero, oiga, si esa información no lleva a un fondo cultural, y cuando hablo de cultura hablo en términos generales, porque la cultura es, pues, muchos aspectos, ¿no? El conocimiento de las artes, de la ciencia, de la historia, de muchas cuestiones que están por medio. Entonces, pues, no, no, no está completa, ¿no? Bueno, también, de todas formas, celebramos San Vicente, también celebramos San Antonio, también ya pasó San Sebastián, y ahora lo que barrunta por ahí es casi ya la vuelta de la esquina a los carnavales, aunque hasta junio dice que en Santa Cruz no lo celebran. A ver, Pepe, ¿tú qué dices? Bueno, yo, eso es criterio personal de cada alcalde de las ciudades, por ejemplo, en este caso, José Manuel Bermúdez ha tomado esa decisión, junto a su equipo de gobierno, de aplazarlo hasta el mes de junio, pero yo para mí no le encuentro esa salsa del mes de junio, los carnavales. Los carnavales se deben de celebrar en la fecha concretamente que ahora este año se sobreentiende que no se pueden celebrar por las circunstancias que tenemos con la pandemia que tenemos encima para todos. Por lo tanto, yo creo que donde hemos hecho dos años de sacrificio hasta aquí para evitar y poder mejorar la situación, creo que como mejor habían acertado es para celebrarlo el próximo año. Pero ¿qué pasa? Yo también estoy de acuerdo con la economía, estoy de acuerdo con las modistas, estoy de acuerdo con todo porque también no se genera riqueza y esto hay que generar riqueza. Y ese es el problema que yo veo con los carnavales. De todas formas, cada pueblo puede tener unas normas o puede dictar unas normas para hacer algo, pero no será como estábamos acostumbrados, el carnaval a la calle, todo mundo volviéndose loco, porque las cosas no están tan aboyantes. Porque yo esto ahora mismo llevo unos días, por no decirte todo el mes de enero lo que está de primeros de año del 2022, como el pueblo, la palabra no es la idónea para decir una sorrería, sino muerto, soso, sin alegría, carece de muchas cosas. Sí, bueno, eso y lo que no se explica, volvemos otra vez a darle vuelta a la misma idea, pero el que tú veas en televisión o aquí, si vas al estadio del Tenerife, el Elio Oro, como la gente entra y sale y que las mascarillas brillan por su ausencia muchas veces. Yo he visto en estos partidos que se han celebrado con una rivalidad máxima. Además, ves tú como la gente está como si nada y la capacidad se desborda a pesar de que te digan que no intentamos. Bueno, intentan, pero al final van a pasar por el crisol de la entrada y salida de los vomitorios. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de algo que, bueno, que hoy precisamente se anuncia. Incluso hay expertos que dicen que ya el fin de la pandemia está, que ya lo que se va a hacer es que la Omicron, debido a la, digamos que el contagio masivo que tiene, pero que es mucho más leve, salvo que estés malo o muy enfermo, que eso también te va a empeorar sí o sí, con una gripe también normal, bueno, o una gripe fuerte, vamos a decirlo así, pues se va a considerar como gripe, no se van a dar contagiados, no se van a dar cifras de contagiados y se van a seguir con las normas previstas, dice. Es decir que, que por lo visto quieren pasar página, ¿no?, de todo ello. Ojalá que sea para bien, ¿no? Pero esto, Isidro, yo pienso para mí que los expertos, muchos de ellos se contradicen, porque ahora yo oí eso también que tú comentas, pero después a lo mejor a los diez minutos o a las dos horas ya hay cambios de opiniones con otras directrices. Sí, hay mucho, Juan Manuel, hay mucho de dimes y diretes, ¿no? De hecho, incluso científicos que están a favor de una parte y de otra, ¿no? Siempre han insistido, pero... No, está claro que esto los ha acogido a todos de sorpresa. Y por un lado, ni las autoridades sanitarias, ni las autoridades civiles que tenían que tener ya algo regulado, han culminado su tarea. Llámese, como decía Pepe, por los cambios de criterio, por los vaivenes que hemos sufrido, pero lo cierto, Isidro, pese a que lo quieran tratar ahora como una simple, como se trata la gripe, a otras, de alguna manera, epidemias así estacionales, estamos hablando de, hoy mismo estamos hablando de 14 fallecidos. 14 fallecidos, efectivamente. Y gente no tan mayor, ¿eh? No es para tomárselo a la ligera. No creo que haya que tomárselo a la ligera. Y yo vuelvo a decir lo mismo, el tema, mientras las vacunas no sean realmente vacunas, sino que sean paliativos para evitar que, de alguna manera, las consecuencias del contagio sean más graves, la gente no se puede tomar esto a la ligera y pensar que ya esto pasó y que estamos... Porque, precisamente, este sexto pico responde a todos los desmanes que se han producido durante estas pasadas fiestas, ¿verdad? Entonces, a mí hablar de carnaval es cuando me parece una cuestión populista que no está de acuerdo con la realidad que estamos viviendo y que hay que poner algún freno, de alguna manera. No, y que todo el mundo está pensando en que ya, 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 venga, vamos, ya. Hombre, hay una cuestión que nos ahoga, nos ahoga a la sociedad mucho porque es que, para colmo, se vive una crisis con el tema del petróleo tremenda y ¿qué ocurre? Que yo te digo que yo soy el que voy a comprar en casa porque quiero que mi mujer esté exenta de estar presente en muchas zonas que haya mucha gente acumulada, en interiores. Pero te digo una cosa, el queso, por ejemplo, amarillo, en cuestión de un mes y medio, dos meses, ha cambiado tres veces de precio y siempre al alza. Estamos hablando, estamos hablando, y ¿para qué decirte la fruta? Y la gasolina y esto y lo otro. Al final, dices tú, Dios mío, el café, el café otra vez por las nubes. Hoy salía que si le suben el precio del café en un país, hay un problema. En Estados Unidos, por ejemplo, había un problema. O en Inglaterra y demás. Estamos hablando de que las cosas apuntan y después, para colmo, que tú tienes que cumplir con tus cosas, con el Estado, con el ayuntamiento, con todo lo que tienes que pagar con Hacienda y después resulta que los sueldos son irrisorios. ¿Por qué? Porque es que si vas a comprar un kilo de manzana y te salen tres euros y pico, oye, vas a comprar, con diez euros vas a comprar ya a esos sitios donde estaban más baratos y ya con diez euros compras jamón, queso, pan, leche y tal y poco más. Así que no te puedes echar fuera del tiesto a comprar algo diferente porque es que no te da el dinero. Entonces tú dices tú, Dios mío, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a hacer? Así que, pues no sé, para aquellos que piensan que lo que es importante sacar réditos en cuanto a esas fiestas y tal, pues yo me quedo más con lo que dice Pepe. Pepe, que es el tema de que mucha gente que depende de ellos, no hay duda, ¿no? Sí, por supuesto. Yo no dejo de reconocer que por los carnavales está mucha gente a la espera en la cola, como se suele decir, ahí mismo cuando se sorteaban los kioscos que se ponían ahí para la subata. Se peleaban, ¿te acuerdas? Se peleaban y toda la riqueza que entraba a las arcas municipales, que no entra tanto, vale, de acuerdo. Pero yo me parece a mí que estoy totalmente de acuerdo a nivel personal que el carnaval, no sé, yo no sé, se están adelantando a los acontecimientos. Dime tú que esto no siga, no se le vea mejoría y ya están anunciando que el carnaval lo hacen en junio. Hay que vivir el día a día y esperar las novedades y las noticias que van surgiendo, porque a mí no me convence ahora mismo tal como estamos de 10 a 12 muertes y 14 muertes diarias en Canarias. Ayuda. Bueno, hay otros temas que están más recurrentes. Yo decía el otro día, con motivo del Día de San Vicente, que poca gente sabe que hay una reliquia del santo en la ermita que está allí. De hecho, incluso lo que me contó don Guillermo Camacho Pérez Caldó de las poletas de la bomba, que la última vez que hablé con don Marco Antonio me dijo, Isidro, yo ahí no he visto nada de eso. Pero don Guillermo me lo dijo, así que allí estaba. Ahora no sé qué será que fue de ella, pero que allí estaba, ¿no? Y que se celebró el santito que todos queremos con la siembra que comienza a nivel nacional, pero aquí también especialmente en esta zona, con la siembra de las semillas de las papas, que es lo más, digamos, que la gente se reúne en torno a ello. Y bueno, es casi como el comienzo del año. Es como la bendición del año, Pepe o Juanma también, ¿no? El hecho de San Vicente, ¿no? Hombre, y te cuenta tú que es la única vocación en Canarias que existe del santo, que realmente salió por un sorteo ante la famosa epidemia, esa que vino por Garaychico y que de alguna manera es un santo que era desconocido en Canarias realmente. Era cuando Zaragoza era César Augusta y estaba con el obispo Valero y murió mártir por no renunciar a su fe, ¿verdad? Y que, sin embargo, tiene un gran arraigo, sobre todo aquí en el Valle y en la zona de Los Realejos, cuánta gente se llama Vicente o Vicenta, y que tiene, muy bien tú dices, un poco la apertura, junto con, ya lo nombrabas tú antes, con San Antonio Abajo o San Sebastián, que también está dedicado a este tipo de pandemias y de enfermedades, y que normalmente las ermitas se solían ubicar a las afueras o al extrarradio de las ciudades y que de alguna manera, pues, el cordón sanitario para impedir que llegara esa epidemia desde el tiempo fue San Vicente, ahí en ese barrio, que cuando eso no era un núcleo poblacional, ¿verdad? Y cómo se hizo ese voto y ha pervivido durante todos estos siglos y es un referente, y me alegro mucho también del año, el año aquel santo que se, el jubileo que se creó con San Vicente, y que de alguna manera era una fiesta que era un referente a nivel insular, porque yo recuerdo que mis padres, entonces también, de pasada, era de las primeras fiestas del año, había una serie de fiestas que eran referentes que desgraciadamente han caído y han desusos y que estaban muy relacionadas, como bien tú decías también, a los periodos de siembra y de recogida, y estaba San Vicente, estaba San Lázaro, estaba una serie de festividades que desgraciadamente han ido perdiendo ese carácter insular que tenían y que eran referentes de nuestra cronología diaria y de, ya te digo, de eso, de las cosechas, de las recogidas. Las fiestas también son una válvula de escape para esa cotidianeidad, ¿verdad?, que nos tiene ocupados y que muchas veces nos estresa y es un momento de azuete y que de alguna manera hay que recuperar, yo lo entiendo. Lo que no me gusta tanto es que se utilicen desde el punto de vista político para, como tú bien decías antes, coger réditos y de alguna manera perpetuarse en esos puestos de gestión, ¿verdad? Bueno, con Pepe siempre hemos hablado de la importancia que tiene esas faenas agrícolas y ganaderas, especialmente en las diferentes épocas del año. Entre otras cosas, Pepe, porque se fomenta, primero que nada, se siembra para después recoger, es decir, no se puede comer papa si no se siembran antes y no se cuidan y más. Pero también hablan acerca de cómo el pueblo se une, lo que tú siempre nos has explicado del trocapión, el tema de cómo las familias se unían para marcar, para poner las semillas, no sé. Son factores que también nos unen como entidad poblacional, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, ya todo esto se ha ido perdiendo por las circunstancias de que se le ha atacado mucho al agricultor, al pequeño y grande agricultor, se le ha atacado mucho. Incluso hace tiempo metieron ahí un miedo, que a la gente se le metió ese miedo en el cuerpo, que si estabas venditeando en un campo o cogiendo papas y tenía siete u ocho, porque puedes tener a lo mejor quince o veinte personas, porque las circunstancias laborales lo requieren, porque le hace falta esa cantidad de gente. Pero después a lo mejor hay ocho que van desinteresadamente a echarles un peón, como decíamos antes, un trocapión, vaya. Y a él se lo pagaba de esa forma y los otros eran a dinero, a sueldo. Pero claro que si había un perseguimiento por las inspecciones laborales y tal, todo eso deberían de mirarlo bien con lupa y dejar a la gente vivir, porque si encima que el sector agrario está ya por los suelos y no prospera para nada porque no hay posibilidades de ayuda, no les extrañe a las autoridades, por ejemplo, de que el campo haga un parón, tanto en siembra como en recogida, como en todo. Porque esto, no solo que yo lo digo por mí, ya no estoy sembrando por circunstancias de la salud, pero hay muchas personas que tienen los terrenos, tienen los campos valutos porque no los pueden atender, porque no solo que no los pueden atender, porque ya sus padres, sus abuelos, ya no están o algunos están, pero ellos no se van a poner con una asada con estas edades ya en el campo. Y hay hijos y nietos, algunos que les gusta, por ejemplo, esto de la agricultura, pero ellos dirán, si a mí no le ayudaste a mi abuelo, qué esperanza tengo yo de seguir para adelante con el sector agrario para yo poder ganarme el sueldo, el pan, de esto solo no puedo vivir porque esto es increíble, es mi forma de pensar. Sí, no, y la eterna, digamos, diatriba en el sentido de que estamos hablando de que, pues bueno, para la continuidad de las cosas hace falta apoyo, pues también desde el punto de vista público, porque si no sería muy complicado, si no se mezclan, por un lado, la parte de esa familia, de ese núcleo agrícola, ganadero, con lo que es en sí las ayudas, pues es complicado, porque es que incluso el otro día estábamos hablando de cómo los animales ahora mismo que se tienen en granjas, o a lo mejor tú tienes un rebañito de cabra, lo que sea, si no te dan ayudas para el pienso, te mueres y no hay ningún sitio, vas a llevar las cabras a un sitio, te llaman la atención, con todas las fincas que puede tener el cabildo, que se pueden hacer de esas, para que vayan los animalitos a pastar, digo yo, por ejemplo. Sí, mira Isidro, yo, por ejemplo, ¿qué te digo? Por ejemplo, antes tú tenías, yo lo digo aquí, donde yo mismo en mi domicilio, tenía una parte para detrás libre, que ya no, porque ya está techado y terraza, y tenía conejos y traía la comida, a mí me encantaba traer en un saquito, las hierbas, las echaba de comer y los criaba, y hoy tienes unas gallinas y las tienes en lo tuyo porque están a las afueras, porque esto está hoy mismo dentro del pueblo perseguido, es decir, de un balcón a otro tiene un perro y el perro, te está haciendo la pavana, denuncia y ya le hacen quitar el perro, esto es lo no visto, lo no visto, porque los tiempos han cambiado, han dado un giro, no desde 180 grados, yo diría de 500 grados para adelante, porque esto todo está muy cambiado, y antes lo que dijo Juan Manuel, que por ejemplo la fiesta, yo recuerdo, que Juan Manuel dice que era un escape de salida, yo soy muy festero, porque yo siempre he sido muy novelero, con mucha honra lo digo, y no me quedaba una, pero también invertía, porque si estaba a lo mejor como yo, yo besé ahí al distrito 6, arriba a la Cruz del Castaño, y todas esas fiestas, y un par de horas, pues quieras o no quieras, también inviertes y dejas dinero, porque consumes, ¿entiendes? Y ya eso se ha echado de menos, porque la verdad que las comisiones de fiestas, se las ven y si las desean, porque qué recaudas, qué haces, estás atado de pie y mano, porque no sabes el futuro que te repara esto de la pandemia, para después, las fiestas con el tiempo, yo siempre lo he dicho, he tenido ese presentimiento, de que las fiestas terminarán por no celebrarse, sino solamente lo que son las fiestas patronales, patronales, por ejemplo, San Vicente, San Vicente está dentro del municipio de Los Realeos, pero lo que es la romería San Isidro, las fiestas del casco, porque ya todas las fiestas de los barrios periféricos, tienen tendencia a desaparecer, no es que sea pájaro de marabuelo. Sí, no, pero bueno, hay que reconocer que estamos viviendo, desde hace ya unos años, una tendencia, y lamentablemente viene marcada, Juanma, me imagino, por las nuevas generaciones, que no hemos sabido enseñarles la trascendencia, y sobre todo la historia de nuestra tierra, no están los colegios, no están las familias, y es una pena, porque siempre recordamos que las fiestas son, sobre todo tienen un origen religioso, muchas veces, pero también no se nos puede olvidar natural y sobre todo del sustento, la comida era fundamental, era una fiesta desde la época de los guanches en el Beñezmer, porque era la zafra recogida, se compartía, el matazón de cochino, era una fiesta, se repartía, se comía, se bebía, la vendimia, es decir, y hoy en día casi, casi se quedan de forma testimonial, como dice Pepe, no digo ya por el tema de la COVID, sino incluso en algunas fiestas que antes tenían una pujanza tremenda, se han quedado en 4 o 5 nostálgicos, mucha gente mayor que se nos va yendo, y al final va a quedar en los anales de historia, yo eso no quiero para mi tierra, que la fiesta esté escrita en un libro, que saque un catedrático, que saque un, digamos un escritor, o un hijo del pueblo, yo quiero que estén vivas todavía, matizadas y cambiadas, no es lo mismo comerse antes, la carne en adobo que se comía en las fiestas del Carmen, que era el olor ese que decía Don Pepe el Guardia, ahora que vas y compras perritos y lo que sea y tal, o un pinchito también que todavía puedes comer, pero digo yo de que las cosas cambian, pero que no se nos puede pasar la decencia, Juanma. Ya, pero mira, Isidro, yo creo que esto va en el modelo económico y social que hemos creado y que de alguna manera nos está haciendo a todos, aparte del tema de la globalización, que la veo también muy negativa, en el sentido de que va a uniformar a todo el mundo y lo va a hacer igual a un ciudadano que vive en las antípodas con uno de aquí de Canarias, el tema es más profundo y es en la individualidad que estamos cayendo, también incluso muchas veces, gracias a estos soportes telemáticos y demás, que la juventud la estamos, bueno, yo estaba oyendo el otro día a Don Vladimir y estaba comentando que él se siente un poco frustrado con sus nietos porque están enganchados a unas máquinas de juegos de estas que no, cuando él fue una persona que se crió en el medio agrario con unas limitaciones en la isla de La Palma, y claro, lo preocupante de todo esto es que nos han vendido una sociedad de ricos que no te tienes que molestar para nada, que todo te lo dan hecho, que todo te lo hacen, y eso nos está llevando a una situación que no es real, porque la vida no es así realmente, no está todo disponible para todos y existen luego unas diferencias sociales brutales y después el primer error es partir de eso, de cargarnos el sector primario y la sociedad agraria y de que luego haya una cultura que un poco todos toleramos, incluso nos apuntamos a ella de decir, no, hay que, ahora está muy de moda lo que comentaba Pepe antes mismo de los animalistas, a mí me hace gracia porque protestan, porque a una vaca basta le ponen una argolla para poderla guiar, porque pesa 200 o 300 o 400 kilos, y después resulta que esos mismos animalistas le ponen a su hijo un piercing en la nariz y dice uno, bueno, la vaca sufre y el niño decidió, bueno, el niño a lo mejor se lo pidió al padre, pero que son cosas que uno no entiende, o lo que decía Pepe, es decir, ahora el vivir, bueno, nosotros hemos recibido denuncias porque canta un gallo, el gallo canta a las 4 o a las 5 de la mañana siempre, es algo que tenga algún trastorno irregular, y son cosas naturales, o que canten los pajaritos, o que toquen las campanas, yo he conocido gente que ha puesto veneno, que de hecho incluso fueron denunciados y fueron sancionados, todo hay que decirlo, que hubo fallo de justicia, de la justicia, porque se dedicaron a envenenar a todos los gatitos y perros del entorno, o sea, al final los cogieron infraganti, los denunciaron y llevaron una buena multa, porque, vamos a ver, te molestan a ti los gatos y los perros, pues mira, si los perros y los gatos están en la calle, ¿qué quieres que haga? Usted denuncia lo que se está, lo que no puede hacer es tomarse la justicia por su cuenta, porque eso, no, casi había un gato que por las noches le hacía un ruido detrás de la casa, que no hacía más que darle la vuelta, oye, pues mira, vamos a buscar una solución, vamos a ver, lo que no se puede hacer es hacer una burra de ese tipo, porque estamos hablando de... Y después de Isidro hemos entrado en unos modelos económicos, en los que, bueno, todo nos llega de fuera, nos hemos cargado todos los sectores, ya lo hemos dicho aquí otros días en la tertulia de turismo, y resulta que, bueno, ahora compramos la papa quinegua que viene de Inglaterra, y por 12, 13 euros, te compras 15 o 20 kilos, yo le preguntaría a Pepe, Pepe, ¿eso es posible? ¿Cuánto le están pagando a ese agricultor? Yo no sé, es que yo, a mí no me salen las cuentas, y después aquí en Canarias resulta que han llegado un montón de plagas, y de temas que tienes que utilizar un montón de fitosanitarios, que te cuestan más caros, y bueno, y el tema de la semilla ya, por no decirlo, al irse yendo a nuestros mayores, se están perdiendo la semilla de esas papas antiguas que había aquí, que se trajeron de América, y que desgraciadamente nos daban un sello de calidad, y que estamos renunciando a ella por comprarlo de fuera nada más, y perdiendo nuestra idiosincrasia y nuestra forma de vivir, y después, como la agricultura está infravalorada, es decir, el que se dedica a ella a la agricultura es una persona mayor que lo hizo toda la vida, o es un hijo que ha querido seguir con el terrenito del padre, y poco más, y después no quiere la juventud, no es eso lo que no quiere, sino que no puede tampoco, no se puede subsistir con el mercado que tenemos. Lo que yo te quería decir, Juan Manuel, con respecto a esa pregunta, es que yo, por ejemplo, lo dije anteriormente, de que no estoy semblando, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir, de que porque yo no sea... Sí, pero que te llevan a no sembrar, Pepe, porque lo que te creas problemas nada más. Sí, pero no quiere decir que yo no sea un seguidor, de lo que veo en la sociedad que está bien, y que está mal, porque lo que no hay derecho, lo que no hay derecho, tú ves esas ofertas que te ponen de un saco de papas 15 kilos, como lo vi yo el otro día en San Autín, aquí en Reales Obamas, por ejemplo, en un comercio, lo vi a 9.95, me parece que era como una oferta. Entonces, ahora mismo ha habido un problema aquí, crítico, con respecto a la papa de semilla, porque se ha demandado mucho, la gente ha querido sembrar, tener los terrenos preparados, y estar como los limoneros, comprando, yendo a las casas de venta, donde se venden los guanos, las semillas, para ver si le consigue, dice, espérate a ver que fulanito tenía dos sacos, o espérate que yo te consigo cinco para el viernes, o tal, eso, encima es como darnos a rogar y que nos torean, porque nos torean, y esto, tiene que haber unos responsables, que velen por estos intereses del sector primario, porque lo que no hay es derecho, lo que acaba de decir Juan Manuel, que un hijo sí, tiene intención, tiene corazón, tiene ganas de trabajar, pero no le dejan, no le ayudan, de ninguna manera, para hacer ese terrenito del padre, y que venga el sustento en la casa, para los que estén ahí, para mantenerlo. Y otra vez volvemos a hablar de lo mismo, y todo el mundo, cuando hablas de eso, te dicen, bueno, eso es nacionalismo, miren, nacionalismo es aquí, en Murcia, en Calatrava, en lo que es en Cintoledo, donde quieran, porque estamos hablando, de que es proteger a nuestra gente, y el medio, y también el paisaje, y también la ecología, la economía, hay un montón, el turismo rural, hay un montón de cosas por medio, que estamos perdiéndonos, entonces, claro, lo que dice Pepe es tremendo, el hecho de que, yo creo que es eso, falta más proteccionismo, por parte de las entidades públicas, que da la impresión, como que lamentablemente, miran más para las casas, para los casos más pudientes, para las grandes ciudades, Pepe, que para el campo, hay que hacer, que las consejerías, de agricultura, de ganadería y pesca, del gobierno de Canarias, se implique más, con el medio, se implique más, con los ganaderos, con los agricultores, no solamente, para cuando tienen que poner, un dron y sancionarlo, que para eso, sí que andan fáciles, enseguida, pero para lo otro, hay que, hay que echarle un puño a la vaifa, al mejor sentido de la palabra, oiga, hay que creer en la gente, y hay que creer en la gente joven, lo que se no puede hacer, es dejar que entre, por aduana, todo lo que deja la gana, ese es el problema, que siempre hemos tenido, y con quien dice la papa, dice un montón de otros productos, ¿no? Exactamente, mira Isidro, yo te digo una cosa, si yo les digo a ustedes una cosa, no me lo creen, yo en dos años que llevo, que no siembro, he ganado dinero, he ganado dinero, yo tenía una media de gastos anuales, o sea, cuando sembraba, entre 350, 400 euros, y tú me dices, oye Pepe, pero en qué, en que pues muy bien, yo te lo desgloso, rápidamente, y te digo que el estiércol, el tractor para dar, una máquina para surcarte la tierra, después para cuando las arriendes, los juanos, ahora vienen los fitosanitarios, después viene tu trabajo, después viene el 50 semillas, en fin, te lo sumo todo, yo creo que ya me estoy pasando, yo no consumo, yo no consumo la mitad, 200 de papa al año, para mí, para mi mujer, si he dejado de sembrar, yo por ejemplo, lo mío propio, la papa, pero claro, me gusta el terreno, eso sí, lo aro, lo tengo limpio, y si siembro alguna hortaliza, algún jugán, o alguna calabaza, por ejemplo, eso sí que lo puedo hacer yo, ¿me entiendes? Pero es que yo no, todavía mi puerta, el que dice mi puerta, dice, a la puerta de los canarios, porque hablo en general, en el nombre de todo, tocar para decirle, mire, vengo a traerle, una muy buena noticia, le vamos a dar a usted, tal ayuda, porque hay veces que nosotros, nos quejamos mucho, pero no nos quejamos, para que nos den dinero, porque hay otras cosas, que se pueden ayudar, sin que sea todo económico, hablando de la economía, cierto, bueno, estamos ya en 30 minutos, tenemos que poner el punto, y seguido, hasta la semana que viene, en cuanto a este apartado, se refiere, muy bien, muy bien, pero bueno, hablamos de cosas, que siempre tenemos que hablar, y bueno, alguna vez entran matices diferentes, Juanma, como este mismo, que acaba de aportar ahora Pepe, ¿no? Está claro, ¿no? Bueno, yo también quiero, aprovechando la celebración del día, de San Francisco de Sales, reivindicar el tema de los medios, chicos, los medios han caído, con las crisis, y sobre todo la caída, de su forma, de su existencia, que era la publicidad, y tal, a ser propiedad, de determinados poderes, incluso económicos, que realmente están fomentando, también este tipo de sociedad, de la que estamos hablando, urbanita, y que, y que, y que están abandonando, campos como el de la cultura, como el, el apoyo, precisamente, hasta el sector agrario, que estábamos hablando, el sector primario, y, y están de espaldas, no, no reivindican para nada, estas conversaciones, que tenemos nosotros aquí, en muy pocos medios, se oyen, con personajes, como el que hablábamos antes, don Vladimir, que para mí, fue un consejero, de agricultura, ejemplar, en ese sentido, para el cabildo, y que, al final, hay muchos, de sus colegas, que lo dan por loco, que siempre sale, siempre sale con el tema, de la, de la finca, de la agricultura, está hablando de tiempo, le echan en cara, lo mismo que nos suelen echar a nosotros, que hablamos de tiempos pasados, pero es que yo pienso, que hay que reivindicar, ante esta situación, que estamos viviendo, bueno, hoy también tenemos, que están sucediendo las crisis, hay que reivindicar, de alguna manera, nuestra identidad. Bueno, hoy también tenemos, que hacer alusión a una noticia, lo decía yo esta mañana, y de hecho, incluso felicitaba, a don Manuel, Domínguez González, actual alcalde, de la vía de los reales, y también presidente, electo, de su partido, a nivel regional, en Canarias, 97% nada más, y nada menos, que los votos, que fueron a parar a él, y que, podemos estar, Pepe, en este caso, estamos hablando, de un realejero, en el primer realejero, que opte, si se deciden, que es lo que todo apunta, ¿no?, a que sea candidato, por el Partido Popular, al gobierno de Canarias, al primer alcalde, que si, al primer alcalde, o en este caso, al primer realejero, que si llega, a gobernar, por una manera u otra, pues sería el primero, que tuviésemos allí, ¿no? Bueno, yo, la verdad, desde aquí, mis máximas felicitaciones, para Manuel Domínguez, y yo espero, que llegue, con la mochila cargada, de ilusiones, como bien han puesto, esta mañana en el Facebook, un compañero, de corporación, y a ver, si por todos los medios, pues nada, él, al sitio que va a ocupar, que esa es, su ilusión, y su meta a conseguir, pues también, logre, y luche, por todas, por muchas de las reindicaciones, que ahora mismo, estamos demandando, y para el sucesor, porque claro, nuestro pueblo, no se puede quedar sin alcalde, valga no Dios, que tenga mucho éxito, mucha fuerza, y yo creo, que Manuel Domínguez, le haya dejado bien, ese librito, con el texto bien claro, cómo se lleva a un ayuntamiento, para que pueda seguir adelante, y ese camino por recorrer, para el futuro alcalde. Tanto de unas formaciones, como de otras, obviamente, y que tenemos que, que bueno, yo creo que como realeseros, tenemos que sentirnos orgullosos, independientemente del color político, de las siglas que lleve, el que un realejero, opte a ese, pues digamos, cargo, que hay que recordar, que si no me equivoco, pues hemos tenido, lógicamente, al que fuera alcalde, también del Sausal, Paulino, pues que, que fue presidente, del gobierno de Canarias, que yo sepa, Juan Mar, no hay ninguno más, ¿no? del norte. No, así destacado, no. No, así como presidente, o candidato, que después resulta ser presidente, ¿no? Bueno, pues ahí está, en cualquier caso, suerte, bueno, la suerte siempre, es una cosa que es factible, pero el trabajo, tanto de unas formaciones, como todo, la democracia, en definitiva, sea del partido que sea, bienvenida, porque, de ese cuenta, que para elegir a un candidato, hay que votar, y eso, en cualquier partido, se está haciendo hoy en día, y eso es, me parece a mí, la esencia de la democracia, en cualquiera de las siglas, ideologías, tendencias, lo que quieras, tiene la gente opinar, y eso es lo que queremos todos, que sea siempre con el sufragio, y con la libertad de expresión, antes que nada, por medio. Pues nada, señores, muchísimas gracias, el viernes, que ya me dijo Juan Mar, que va a estar, en la tertulia de turismo, parece ser, ¿no? Sí, bueno, y nosotros tenemos que hablarnos, porque estuve por abajo, caminando, por Martianes, hay mi cabeza, ya diré, ya diré, ya diré algunas cositas, por un lado, pero por otro lado, también te voy a decir cosas buenas, no digo que no, es decir que entre todos, pues hablaremos, Spitting English, y das possible tonight, amarrar el burro al guayaber, es muy bueno, ok, arriba el club del castaño, tres trancas de vino, y coño una cargacera, amén, y después el aburrido tocando, con los donis, venga, un abrazo, un abrazo, saludos Juanma también, cuídense, cuídense, buenas tardes para todos, chau, chau, vale, 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 Gracias.